Nadie sabe de dónde vienes, ni la fuerza que te mantiene, pero todos hablamos siempre de ti. Cuando todo empieza a caer, eres nuestra única salida, vida, vida, vida. Gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí. He empezado a entender contigo la sonrisa de un bebé mío, porque todo a tu lado puede ser verdad. Cuando la tristeza es azul, tú la vuelves colorida, vida, vida. Grita, gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí. Quiero verte mañana, como cada mañana, vida mía, como cada mañana, vida mía, vida, 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 vida. Eres el aire que destinamos, eres el tiempo que atravesamos, y tus sueños siempre quiere final, vida, 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 vida. Eres la esperanza, Tomá, cuando la esperanza está perdida. Viva, vida, 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 vida. Gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí. Viva, vida, 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 vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!